Hola amigos de la cocina del volei, episodio número 32, nos fuimos 31, vinimos diciendo que era un invitado especial, el 32 no le podíamos cerrar y este sí que es especial de verdad, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal Diego? Como decimos siempre, buen día, buenas tardes o buenas noches, porque esto lo que tiene de bueno es que cada uno lo puede escuchar a la hora que quiera y dicen que lo bueno tarda en llegar pero hay recompensa, lo estuvimos buscando, lo estuvimos corriendo, esperamos la mudanza, esperamos el cambio de equipo, esperamos la aclimatación y llegó el mago de la selección argentina, bienvenido Luciano de Checo a la cocina del volei, gracias por este rato, gracias por la aclimatación. Hola muchachos, ¿cómo andan? Buenas tardes para ustedes, gracias por lo de mago y nada, encantado de recibir la invitación, así que nada, acá estoy para ustedes el tiempo que me necesiten. Nosotros, antes que comience Gustavo con el interrogatorio, siempre le decimos que sepa para nosotros es, porque tenemos un enólogo, pero lo que pasa que no. El bidete es champán, ¿no? Por eso, pero nuestro enólogo nos dijo que vos eras un blend guardado en barrica de roble francesa, canejado y va mejor, toda esa presentación, champán, el mejor vino, está todo amado, cachete, así que ya podemos arrancar. Lo tomo como motivación para mejorar. Hablando de tomar, ¿cuánto estamos de la iniciación del campeonato allá en Italia? ¿A cuánto tiempo? ¿En qué etapa de la preparación? Bueno, el campeonato nosotros ya lo empezamos, no el campeonato vero y propio, sino empezamos la Supercopa. Claro. Empezamos el 13 pasado, que perdimos en 3-2, ahora jugamos este domingo la vuelta. Tenemos que ganar 3-0, 3-1 o 3-2 más el Golden Set para pasar a la final única que se va a jugar en Verona, el viernes 25. Y nada, el 27 oficialmente empieza la Liga Italiana. Y bueno, de ahí para adelante. ¿En qué marco, Luciano, sin público? Porque hay como una especie de discusión ahora de que ya están empezando, de hecho he visto algunos amistosos de fútbol sala allá con algo de gente, y se está discutiendo algo de posibilidad de aforo, o totalmente sin público, ¿cómo lo están jugando? No, por ahora el 30% de la capacidad, pero por lo menos lo que respecta solamente a nosotros entrarán 1.250 personas el domingo, porque son cuestiones de la municipalidad, o sea, cada municipalidad de cada provincia decide y tiene el poder de decidir cuántas personas o cuántas no pueden entrar a un evento deportivo público, y obviamente se hacen responsables dentro del protocolo y dentro de un montón de cosas que se tienen que hacer. Entonces, bueno, en algunas ciudades entran más, en algunas ciudades entran menos, depende también la capacidad del estadio, en este caso nosotros tenemos 4.000 personas sentadas, entonces van a entrar 1.250, una persona cada 300 más o menos, calculándole. Entren todavía 1.500, así que eso depende mucho de la región, pero por ahora la idea es ir de menos a más, según dijeron en la Lega Italiana. Y bueno, ojalá que la veo dura, pero que vuelva todo a lo más normal posible. ¿Y cómo está en general la situación allá en Italia? ¿Cómo es el clima en las calles? ¿Hay cuidado? ¿La gente se cuida? ¿O ya hay como una cuestión más de libre albedrío de la gente? No, mira, acá ya hay vida normal hace meses, acá el 14 de septiembre empezaron las escuelas, el 4 de septiembre empezaron los jardines de infantes, está todo abierto como si fuera vida normal, obviamente que las reglas para entrar a un lugar público que esté cerrado hay que usar la mascarita, pero después lo que es, bueno, esto es una ciudad balnearia, lo que es acá la pietonal y todo, está lleno de gente, todo el aire libre, no hay... Hay asembleamiento solamente en movimiento, pero no fijos, digamos, no hay bares bailables, no hay bares, solamente restaurantes, que se reservan por turnos, hay tres turnos, a las ocho, a las nueve y media, a las diez y media, y bueno, te reservan nueve, todo se reserva y nada, pero todo lo otro, hay vida normal, no digo al cien por cien, pero casi. Pero bastante cercano a la normalidad o a una nueva normalidad mientras esperamos el tema de la vacuna y alguna cuestión así, con lo cual se hace mucho más tranquilo para la cabeza, ¿verdad? Digamos, podés ponerte a pensar en retomar la vida y en tus actividades, en general vos y la gente, claro. Sí, lo que pasa es que eso, creo que esto va más allá del, o sea, obviamente uno está contento por hacer lo que le gusta y poder continuar a moverse, a jugar y empezar todo como si fuera normal, pero la realidad del mundo a hoy no es de lo mejor, entonces es muy difícil saber que capaz que empezamos y después nos vamos a terminar, así que la verdad yo lo vivo día a día, vamos viendo qué pasa, tratando de disfrutar cada momento, tanto deportivo como personal, y bueno, tratando obviamente de qué mejor en el futuro para todos, porque obviamente mi familia está en Argentina y allá nos la están pasando bastante bien, así que seguramente un poco de pensamiento para aquel lado siempre hay. Claro, me imagino, y un poco, perdóname, no, que quería enganchar esto con algo que nos decía el Doble Ocaso en la charla que tuvimos con él, es real esto del día a día y es un poco también algo que nos permite valorar eso, ¿no? Esa situación del día a día, es decir, lo que vas consiguiendo, tomarlo como un logro, volver a recuperar esa cosa de disfrutar lo que vas haciendo día a día. Sí, tampoco tan al extremo, porque si fuera como dicen todos, ya estaríamos todos muertos o todos desaparecidos, porque todos decían que el virus iba a terminar con la población y bueno, por ahora, gracias a quien quieran agradecerle, estamos acá, estamos entre comillas tranquilos, obviamente hay que tomar los recados necesarios para no, digamos, no agrandar lo que ya hay, obviamente todos contribuimos para que la ciudad, el país o el mundo sea un poquito mejor y bueno, en este caso cada uno tiene que atenerse a las circunstancias, así que bueno, nos queda otra que acostumbrarse, adaptarse y como dije antes, ojalá que cada día mejore y puedan buscarse mejores soluciones. Luciano, arrancaste de muy chiquito yéndote de tu casa y ahora está con la vida de casado con Paula, ¿cómo se lleva Luciano Lechejo con la cocina? Mirá, no me dejan entrar a la cocina, solamente para agarrar agua y otras cosas. Cuando estoy con Paula, cuando estoy solo, como hoy, hoy me sobró comida desde el mediodía, así que obviamente como no se tira nada en esta casa, reutilicé y me terminé lo que había comido sobre el mediodía, así que, pero no tengo problema en la cocina, sinceramente, pero tengo poco, digamos, solamente para lavar los platos de vez en cuando y pocas otras cosas, pero bueno, ahí no porque yo no quiera, sino porque no me dejan, así que me tengo las consecuencias. ¿Cómo fueron los primeros años en Bolívar y los primeros años en Italia hasta que te acostumbraste? Porque me imagino que más grande le vas encontrando la vuelta, ¿no? Pero cuando eras chico, ¿cómo te arreglabas? Veá, siempre tuve la suerte de estar en lugares organizados y que casi siempre el almuerzo, por lo menos, lo teníamos cubierto con el equipo dentro de algunos restaurantes de convención o cosas así. En Bolívar, sobre todo, bueno, vivíamos todos juntos cuando era el principio del plan de talento, entonces comíamos todos y cenábamos todos juntos a un mismo horario. Cuando vivía en Buenos Aires, bueno, comíamos en los restaurantes convencionados del club o después la cena se nos la arreglábamos, digamos. Y cuando empecé a vivir solo, sí, me cocinaba casi siempre a la noche, porque era cuando más tiempo tenía. Al mediría casi siempre, iba siempre rápido, entonces trataba de comer o en el club o en el burro solano o con algún compañero, algo rápido, sin que sea nada raro. Pero sí, siempre fui bastante dado con las cosas. Me gusta, obviamente, que la cocina se necesita tiempo, necesita que sea algo relajante y no algo para hacerlo rápido y para irte a dormir, ¿no? Entonces, trato de... Las veces que he cocinado, que he cocinado, trataba de disfrutarlo, trataba de estar en compañía, no estar solo y no era tan malo. Pero bueno, no tuve mucho tiempo para mejorar tampoco. ¿Y la experiencia en Rusia, cómo fue? Luciano, recuerdo que hablábamos y que por momentos se sufría por el frío, que no podía salir. ¿Cómo fue ese año? ¿La convivencia, la cocina? O sea, todo lo social, lo que está fuera del vóley. Bueno, creo que los nueve meses de Rusia fueron los nueve meses que más cociné, porque tenía tanto tiempo libre, a veces estaba tan encerrado, que lo único que podía hacer era cocinar, así que me hacía tipo al desayuno, panqueque, huevo, revuelto, cosas así. Al mediodía hacía pasta, a la noche cocinaba, hacía carne, hacía verduras y estaba todo el día tratando de mantener el tiempo porque había veces que estaba encerrado, no sé, ocho, nueve, diez días en mi casa porque había tormenta de nieve y quedaba atrapado con otros vecinos siempre en las calles que no paliaban o que, bueno, había muchos problemas porque no paraba de nievar y creo que ese fue, digamos, el año que más cociné en el cual disfruté de estar en casa, obviamente tenía nueve horas de diferencia con Argentina, seis horas de diferencia con Italia, no podía hablar con mucha gente así que, bueno, me la di a aprender cosas nuevas, pero sí, es durísimo porque vivís una cultura, una vida que en Argentina, en Italia, y en otros lugares de Europa, se vive poco y, bueno, nada, son todas cosas para aprender, que se sienten solo y tratan de que te hagan un poco más fuerte para siempre ver lo que se viene. Luciano, tuviste la suerte de viajar bastante entre los equipos, entre la selección y además seguramente le has agregado viajes a nivel personal. ¿Cuál es tu vinculación con la comida en los diferentes lugares? ¿Es decir, sos una persona que te gusta conocer cosas nuevas o sos de los que van siempre al plato seguro, a los que saben que les gusta? ¿Cómo te relacionas con eso? Sí, hasta los 25, 26 años iba siempre al seguro fui siempre de comer poca verdura, de comer siempre la misma cosa me tentaba todo lo que era lo dulce y, bueno, obviamente cuando vas a un lugar que es all inclusive es lo mejor que te puede pasar porque ahí no le errabas nada pero nada, de poco más de grande he aprendido y ahora como más, digamos, mixto últimamente estoy comiendo carne así que, no, ni carne ni pescado así que estoy haciendo una dieta vegana y creo que me abrió también un mundo de conocer cosas nuevas comer verduras, frutas que en mi vida había visto ni conocido y, bueno, nada, todo te va a aprender como para para ser siempre un poquito mejor Escuchame, ¿y a qué se debió este cambio alimentario de elección? ¿Por gusto? ¿Por alguna cuestión física? ¿De mejoramiento físico? ¿Cómo elegiste este cambio de eliminar las carnes de tu plan alimentario? No, la verdad fue solamente por una curiosidad que yo tenía de tratar de conocer y comer cosas diferentes porque no podía ser que a 30 años nunca había comido una verdura que no sea zucchini o berenjena entonces, en mi vida había comido nada fuera de lo que sea carne, papa y arroz y pasta entonces quería tratar de encontrar cosas nuevas encontré una evolución en mi rendimiento que sí o no, un poco mejor, un poco mejor siempre este debate del qué mejor y qué no es mejor yo acá no hago debate, lo hice más por curiosidad y la verdad que me sentí bien y lo sigo haciendo pero no fue una exigencia ni nada por el estilo me creaba curiosidad, me creaba esa sensación de querer conocer algo nuevo y lo probé la verdad que abrió un poco mi mente y traté de hacerlo ¿Y cómo la llevas ahí en Italia? porque en los 31 podcasts anteriores creo que en los 31 fue un anime que la mejor comida del mundo es primero la italiana, segundo la española puedo decir que es verdad bueno, estoy hace 12 años acá así que creo que después de 11 años de haber comido pizza, pasta y todo lo que se puedan lo que te habrán dicho todos los demás hoy puedo decir que la comida italiana es de las mejores que he probado pero bueno, obviamente que cada uno con gustos son todos gustos diferentes a mí la comida española nunca la probé sinceramente tipo las paellas, esas cosas porque nunca me interesó solo las tapas y puedo decir que son muy buenas pero bueno hablo por el lado que más en este caso comí así que puedo decir que la italiana está dentro de las mejores comidas que he tenido la posibilidad de degustar, digamos así así que ahora cuando vuelvas a Santa Fe ¿vas a ir al quinto de chiquito o no? hay que ver primero si vuelvo después vemos ¿qué hago? pero a visitar a la familia me imagino Ricardo debe querer llevar a ver algún partido ahí de la liga local de básquet y ojalá la veo hoy la veo dura volver a la Argentina porque hay un montón de cosas que para uno que hace deporte son prohibitivas porque si siguen en fase 1 un montón de cosas complicadas entonces hoy la verdad la veo muy dura de en el breve de poder volver pero sí, obviamente volver a ver la familia está siempre en las prioridades y ya no ojalá que se mejore todo para para volver a la normalidad y volver a hacer la vida que siempre hacíamos antes ¿cómo cómo viviste el cambio de sociedad el cambio de equipo cómo 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 lo tomaste en lo personal no 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 en tu relación con la sociedad sino para vos fue fue es motivador te dieron te renovaron las ganas o para vos es igual digamos sentís la misma presión o no presión vistiendo cualquier camiseta no, la verdad tomé como una posibilidad de hacer algo nuevo a 32 años quería tratar de de prender de vuelta esa chispa un poquito más fuerte y tratar de seguir luchando por por los objetivos personales y también grupales en este caso con otro equipo con otra camiseta eh he dado todo los últimos 6 años por por Perú ya hemos concedido títulos hemos conseguido cosas importantes y creo que fue el momento justo para dar un paso al postado para que venga gente nueva y puedan seguir con lo que uno empezó y bueno a mí me toca también seguir los pasos de los que empezaron acá con la presión se convive con la presión se aprende y con la presión se juega así que creo que lo importante es saber adaptarse tratar de sacar el provecho y el máximo de uno mismo dentro de esta circunstancia y bueno luchar siempre para estar en la más alta ¿Cuáles son los objetivos del equipo para este año? ¿Qué se plantearon? Ganar todo lo que se juegue así que bueno estamos recién empezando tenemos la Supercopa de acá una semana después empieza la Liga la Champions League seguramente se juegue o no se juegue el Mundial de Clubes se canceló así que eso hay que tacharlo y nada tratar de estar al vértice de las 3 4 competencias que quedan y nada tratar de llegar al fondo de todo si es posible ganar y si no tratar de igual dar lo mejor que se pueda este año como siempre y bueno tratar de mejorar personalmente algunas cosas para poder meter al servicio también de la selección cuando me toque es que básicamente iba orientada hacia ahí porque es un año es un año raro digamos es un año donde muchos hicieron reset en lo físico y también en lo mental y y eso puede llevar a un cambio de objetivo y cuando vos te planteas un objetivo como el que vos decías ganar todo pareciera ser que si después no ganas nada no sirve entonces es como vos me decías convivir con la presión pero si si la cuestión de decir y gano todo y después no ganas nada digo en función de un montón de cosas que se están viviendo que pareciera que el esfuerzo por intentarlo a veces no sirve digo esa es la digo a mí me dio este año que uno pudo parar y pudo también rever algunas cosas mirar y mirar para atrás y decir bueno si está bien por ahí no construí o no llegué a donde quería pero y todo lo que hice cuánto vale esa era la digamos hacia ahí va orientada un poco la pregunta y depende depende si lo que vos hiciste te alcanza o no te alcanza para satisfacer las necesidades en este caso tuyo personal o no acá el ganar es una consecuencia de lo que se hace día a día nosotros empezamos la preparación el 10 de julio tuvimos 9 semanas de entrenamiento y y nada entrenamos desde el primer día cero hasta hasta hoy hasta hace un par de horas con la mentalidad de de ir siempre al vértice al vértice de todo sabemos que se puede perder obviamente en el deporte se pierde más de lo que se gana así que perder vamos a perder cuánto vamos a perder no sé en qué situaciones vamos a perder tampoco pero lo que cuenta es la mentalidad y que las 14 personas que están adentro de la cancha más los 8 personas de staff más toda la sociedad y todos los hinchas en este caso sepan que que nosotros queremos llegar allá arriba después jugamos contra equipos que van a querer lo mismo jugamos contra jugadores que tienen talento y nivel para para hacer que sus equipos lleguen allá arriba entonces la competencia es dura pero bueno siempre arriba llegan pocos casi siempre son los mismos y estar ahí y mantenerse ahí es siempre la parte más complicada Iniciaraste recién en en tu anterior respuesta el tema de la selección nacional y también y también en la anterior a esa la situación complicada que vimos en la Argentina donde prácticamente no sabemos si va a haber liga en qué condiciones va a haber liga hay un éxodo importante de jugadores ¿cuál es tu mirada hacia eso? hacia el colectivo de la selección nacional y hacia la lógica en migración de jugadores que necesitan trabajar y ganar su salario para poder seguir evolucionando con la selección estamos en contacto con con el cuerpo técnico hoy por ejemplo hablé con Horacio y Leo y nada nos mantenemos en contacto sabemos que nuestra situación de la selección va a depender mucho de la situación del país obviamente si sigue así el tema de la pandemia y todas estas cosas en Argentina no se va a poder jugar la World League no se va a poder entrenar así que buscarán lugares fuera del país para que podamos hacer nuestra preparación para Tokio si es que obviamente las limpiadas se realizan y eso por una parte por otra parte de la liga creo que todos tienen pensamientos adversos o lo ven como algo negativo que muchos jugadores se vayan a Argentina pero la pregunta es ¿por qué no? ¿qué le hace mal a la liga que muchos jugadores que esa liga dio fruto se vayan a probar o a a tener digamos nuevas aventuras no 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 entiendo el por qué el mal obviamente que yo lo veo desde el punto de vista del jugador si te tengo que hablar de hablar desde el punto de vista deligencial hoy estamos a 17 de septiembre hay 3 equipos anotados en la liga 11 invitaciones ninguna aceptada no se sabe cuándo se va a empezar en qué contexto se va a empezar muchas provincias están en fase 1 muchas provincias no se pueden entrenar muchas provincias no saben ni siquiera presentar un protocolo para poder realizar actividades deportivas entonces la pregunta mía es ¿por qué no se podían ir estos chicos? ¿cuál es el problema? si después si se hace la liga en este caso se jugará y con los jugadores que estén a disposición y tanto los dirigentes como los clubes van a tener la posibilidad de reformular y diagramar la mentalidad del gole argentino que tienen un montón de tiempo para reformarla y mejorarla porque creo que es algo que también tiene que estar para que los jugadores se queden salvo casos excepcionales como algunos clubes que mantienen su digamos su línea y bueno y trabajan desde el día cero hasta que empiece la liga siempre con tanta responsabilidad y desarrollo y hay otros clubes que no se lo pueden permitir Luciano van varias declaraciones donde le pusiste fecha de final a tu carrera con la selección y la verdad que te estás metiendo mucho en el para bien ojalá que todos se involucren como te involucrás vos con el con el volei nacional porque necesitamos de la ayuda de todos en realidad todos necesitamos que estén con los pies adentro del plato ¿cómo te ves el día después que no estés más tirando fantasías? ¿te ves como entrenador? ¿te ves como manager? ¿te ves como dirigente? ¿te ves descansando? ¿te ves afuera? ahora la primera que me viene me dice te voy a decir descansando pero no sé la verdad no tengo idea hoy por hoy estoy en la posición de que puedo decir o no decir lo que pienso en total no le importa a mucha gente así que lo digo y basta entrenador no creo porque no quiero no quiero que mi carrera se pase a la sombra de una carrera entrenador que seguramente no va a ser ni siquiera buena o mala porque no lo voy a saber así que prefiero que la gente me recuerde como jugador y no como entrenador dirigente depende porque no hay muchas posibilidades o sea ser dirigente de un día para el otro no es fácil hay un montón de estudios de afuera un montón de situaciones que obviamente un jugador no ve y eso me lo puede decir vos Diego que vos un poco has digamos pisado ese tema y no es muy fácil pero nada yo alzo digamos la voz en el caso por los valores de tanto jugadoras como jugadores que se merecen un volei diferente después yo obviamente no gerencio el volei no lo voy a gerenciar tampoco y seguramente o posiblemente los cambios se den más adelante o no se den eso va a depender también de la gente que quiere el volei y que trabaja por y para el volei pero yo veo un deporte apagado un deporte en la zona de confort un deporte en el cual nos explota el valor adjunto que tiene a la clase social deportiva argentina y bueno eso también un poco de lástima te da porque muchos de los chicos que están jugando ahora afuera salieron de ahí de esos mismos clubes que ahora no llegan a fin de mes para pagar los sueldos o tienen problemas para armar los equipos y bueno eso da da mucho que pensar como decía Gustavo antes si pensaba atrás la liga argentina era de un cierto tipo y hoy casi seguro que no hay liga o no se sabe cómo va a ser mucho lana culpa al virus pero no antes que el virus había siempre problemas que venían tapados por ciertas situaciones pero el volei fue siempre el mismo y no nos tenemos que esconder detrás de un palo porque la sombra es grande para todos y todos nos pueden ver así que lo único que quiero es un volei mejor que el colectivo del cambio de las chicas tenga en gran parte lo que necesitan para poder desenvolver sus sus deseos sueños como como merecen y que el volei argentino en toda su totalidad tenga un spot que un producto que pueda ser atractivo para quien lo juega después nunca se sabe qué va a pasar Gustavo yo creo que esta charla tiene que seguir porque le tenés que preguntar con qué nos va a recibir en el Tour 2021 así que te lo dejo todo a vos no sí es que parte del del inicio de esta de este ciclo de podcast tenía que ver con algo que alguna vez en una mesa en un restaurante en Caballito charlábamos con el ruso Getzelevich y viejo y ya gente que peina cana que el volei tiene mucho de tradición oral y se da en la sobremesa entonces la continuidad de este podcast era un tour en una combi en una Volkswagen a gas que vamos a hacer y va a arrancar por Santa Fe y vamos a ir probando los platos que nos dan en cada lado entonces cuando lleguemos a la casa de Checo Ormachea Ormachea de Checo queríamos saber qué va a cocinar de Checo porque no vamos a hacer la cocina de Paula para recibir al Tour 2021 de la cocina del golet y voy a ver hago un buen risotto así que eso seguramente van a poder van a poder comer no les digo con qué porque sorpresa así que los espero pero me parece que la Volkswagen acá se va a tener que poner alas y va a tener que hacer el atlántico escuchame Luciano y cuál es el secreto no te digo con qué lo vas a hacer pero cuál es el secreto para que sea un risotto y no un arroz bueno no uso manteca así que va digamos mantecado entre comillas con aceite de oliva y un agregado de un queso especial que no les digo qué es así que bueno eso hace la diferencia que no sea un arroz hervido sino un arroz con gusto para ser más específico escuchame y el arroz es algún grano especial o es carnaroli para risotto casi siempre bajo en fibra no compro integral porque si no va a estar 45 minutos esperando pero voy al término medio bueno ya tenés digo quién va a llevar el vino o el vino de allá también no el vino tiene que tener usted argentino acá se consigue poco y nada y lo que se consigue es muy caro vamos con un fuego negro entonces sí sí y como lo yo lo quiero llevar al negro pon no sé si me lo permití llevar Luciano sí hay que ver si viene el pasaporte el negro porque no sé le dejamos que lleve unos chorizos si vos no querés no comas pero para la entradita un como no puede escúchame Luciano nosotros hacemos siempre una pregunta no sé si sos muy futbolero como para asarlo pero sos amante de los asado pato pastoriza sí o no bueno es muy buena esa pero eso hay muchos que lo mantienen todavía así que es un buen método yo soy palo de otro deporte el fútbol para mí no me genera no me genera nada solo veo cuando fue la selección y promovés promovés las juntadas con todo el plantel solo los jugadores cómo cómo te manejas con el grupo no hay veces con jugadores hay veces con el cuerpo técnico acá sobre todo la otra vez fuimos a a comer con todo el equipo una vez solo jugador y otra vez con el staff no depende no hacemos mucha distinción porque si no el entrenador y el cuerpo técnico siempre piensa que si no los invitan es porque hay algo que tienen que esconder y al final no es así creo que hay momentos para todos y bueno solamente hay que encontrar el tiempo Luciano más del palo asado Julio Lama Julio Lama Oveja Hernández me parece asado de básquet yo prefiero por lo menos voy a tener claro de qué hablar escuchame porque hay varios jugadores de volei que dicen que son estrellas jugando al fútbol y sabemos que le pegan con los tobillos pero bueno está bueno que te asuma y que diga el básquet pero te gusta mucho el básquet lo que te seguimos en las redes y lo que vemos en tu charla y de hecho digamos tus amistades son más del palo del básquet quizá que de cualquier otro palo y hay herencia familiar aparte imagínate cuando vamos al fútbol juego de arquero imagínate lo muy malo que puedo llegar a ser y hay herencia familiar un poco también viene del viejo ese gusto por el básquet sí obviamente como al jugar el básquet al gustarme también el deporte en sí para verlo para jugarlo es más fácil el fútbol a mí repito no me atrae pero sí me divierto jugando obviamente soy muy malo pero bueno si tengo que elegir entre ir a jugar al fútbol y quedarme encerrado en mi casa voy a jugar al fútbol toda la vida después juego de arquero alcanzo pilota no sé pero por lo menos me divierto más en mi casa eso seguro Luciano si tuvieras que armar una mesa con cuatro personas del deporte del mundo del deporte sean dirigentes jugadores entrenadores lo que fuera que nunca nunca charlaste pero con cuatro personas que te gustaría intercambiar ideas ¿a quién sentarías en la mesa? al presidente de la federación de volei al presidente de la CLAP y a Manuel por eso bienvenida que vos te involucres porque no sos uno más sos uno de los mejores estás hace varios años entre los dos armadores tres armadores cinco mejores armadores del mundo estás en los mejores equipos del mundo o sea sos una figura que no es para desaprovechar entonces bienvenido sea y por ahí hay veces que se peca de no de no exprimirte más por ahí esa es la crítica primera que yo hago con con la fase de dirigencia o sea hay que aprovechar a los de Checo a los Conte a los Solé que están en los mejores clubes del mundo y tomar las experiencias obviamente que después vas a tener este vas a tener este cosas de infraestructura que no se pueden hacer pero ¿cómo no los vas a escuchar? Sí más allá de eso yo creo que siendo jugador tampoco me o por mucho tiempo nunca me di el lujo de querer hablar porque siempre yo tengo ese respeto al dirigente al entrenador a las que están por arriba de mi persona en tema digamos de laborales o sea que no me puedo permitir de decirle cómo o hacer su laburo o cómo pensar ¿no? Yo solamente digo lo que pienso dentro de mi punto de vista como jugador obviamente yo no soy dirigente no soy entrenador no soy el presidente de nada solamente me animé a decir lo que pienso y creo que que los datos o lo que ha pasado últimamente inconscientemente me dio la razón lo único que quiero como dije antes es que todos tengamos el voley que todos soñamos porque sí infraestructuralmente no tenemos wow cosas pero tenemos un montón de cosas que otros países no tienen sobre todo las ganas sobre todo la gente que quiere jugar el voley sobre todo gente que apoya también el deporte los clubes creo que ya con eso alcanza como para hacer un montón y infinidad de cosas digo decía que tenemos los clubes no sé cuántos países en el mundo tienen la cantidad de clubes produciendo jugadores de voley que hay y jugadoras acá en italia tiene la mejor liga del mundo y no hay clubes por eso te digo es increíble así que no no hace falta buscar la excusa sino hace falta crear ideas tratar de realizarlas obviamente va a tomar tiempo ahora con todo este tiempo muerto que hemos tenido lo mejor que puede hacer es uno reflexionar y ver cómo se puede mejorar y no quedarse en la zona de confort eso hicimos todos en la cuarentena todos aprendimos algo individualmente creo que esto como lo puede hacer uno lo pueden hacer todos bueno ahí nos contabas Luciano los invitados linda mesita para para debatir y para construir como te decía antes que estén los jugadores involucrados yo pregunto siempre porque la verdad es que no se me ocurre o sea viví el voley post mundial 82 viví el voley post mundial post panamericano post Juegos Olímpicos de Seúl viví el voley post medalla de oro de los panamericanos mar de plata siempre hay algo que no que no termina de engranar o que nos miramos a la cara diciendo otra vez perdimos una oportunidad que tres cosas fáciles ustedes que están más cerca de la construcción vos porque jugás en la mejor liga del mundo y lo ves vos Diego porque estás participando que tres cosas fáciles habría que hacer que ustedes dicen che y esto por qué no podemos poner en marcha esto yo decía que tenemos los clubes que me parece que es la que produce los jugadores y que me parece que habría que empezar por ahí en un país donde quizás no estén los inversionistas como en otros lugares pero por ahí le pifio lo que pasa que todo lo que las ideas todo vayan de la mano con plata todo se habla de la parte económica se habla de la parte de sueldo de que queremos esto porque queremos cobrar más y qué sé yo pero lo que viene de fondo de todo lo que se ha dicho y lo que dicen y yo obviamente no olvido de todo porque hay veces que me da ganas de responderle acá todo para decirle para el muchacho en qué planeta vivimos porque se piden cosas que en Argentina nunca va a haber pero sí pueden hacer muchas cosas con ideas con crear cosas específicas para que el volei no desaparezca y que todo se parte de las bases los clubes las escuelas los clubes solo de volei que hay veces la participación en ciertos torneos es prohibitiva y de ahí para arriba después todo va de la mano con todo y de uno se puede llegar a diez entonces hay una cuestión de tiempo pero bueno la paciencia es la que gana muchas veces ante todo entonces creo que la zona de confort no es nunca buena mira el ejemplo del básquet mira el ejemplo del rugby mira el ejemplo del hockey sobre césped mira el ejemplo de la natación y bueno es un deporte individual que hace más complicado todos tienen un porqué una organización un sistema una mentalidad y la siguen porque le da resultado nosotros parece que tenemos una mentalidad una visión solamente porque los que los que gerencian siempre lo mismo entonces los resultados si los ganamos porque son méritos los jugadores pero si no los ganamos es porque siempre hay una excusa nosotros tenemos esto hacemos lo mejor que está dentro de nuestras posibilidades con esto ¿se puede mejorar? si ¿cómo se puede mejorar? creando ideas haciendo cosas estudiando preguntando y tratando de mover un poco lo que hay viejo para tratar de hacer como digo yo una actualización y de ahí se ve después se prueba en el peor escaso no funciona no funciona yo voy a ser primero que diría muchachos no funciona tenían razón ustedes pero ¿por qué no probar? estamos en el 2020 y tal dentro de poco no se sabe qué ha pasado Luciano para ir terminando tú jugaste con creo que los mejores jugadores del mundo decime dos jugadores contra los que te costaba jugar que decís este me adivina siempre lo que quiero tirar y dos con los que realmente te divertiste con los complicados con Gustavo Gustavo entre en el 2006 del 2006 del 2007 era una cocina una máquina en esa época ellos eran de la creme digamos uno de los centrales más complicados fue él y el otro fue los polacos también bueno había un número 11 de Polonia que también quedó en central que era también muy bueno que fueron siempre los más complicados ¿no? y con los que más me divertí con Simón contra Nacievich que son con los que más o menos más jugué y bueno con Facundo en la selección Facundo se va con todos los chicos obviamente no fue una de las de los por qué mejoramos de la nada a ser un equipo competitivo por eso también por un poco de diversión por una por un modo de juego lindo y un poco también fuera de lo normal y bueno creo que eso también fue algo de lo que me caracterizó para poder llegar a donde estoy hoy por eso digo también de que el éxodo de los jugadores no tiene nada de malo porque confrontarse con los mejores o confrontarse con gente nueva que se mejora eso no eso está fuera de duda después hay que ver cómo y en qué contexto pero siempre las cosas nuevas hacen que uno mejore o que uno se dé cuenta que no es para él y bueno vuelve al lugar de la nada no sin duda yo creo yo creo en eso ampliamente lo que pasa que como contrapartida vos tenés que abrir también el grifo del ingreso para que tu liga si hay si hay liga y si hay competencia tenga tenga nivel y si no porque también eso es lo que hay que definir ¿no? en algún punto si se va en tu figura y vos decidís jugar con los más jóvenes con una liga de creación de nuevos talentos vas a saber que el espectáculo quizá tenga otra característica entonces pero pero qué espectáculo ¿desde cuándo el volei es espectáculo en Argentina? ¿qué espectáculo ve la gente? de verdad no, no, sí, sí estamos de acuerdo por eso hay muchas cosas para sincerar hay muchísimas cosas estamos hablando y no hay un producto en el cual vender a las 10 de la noche nadie ve el partido no va la gente a la cancha antes el volei era un deporte de familia iban los domingos se llenaban estadios iban gente con nene con cochecito a las 10 de la noche no va nadie a ver el deporte ni yo iba a las 10 de la noche a un deporte de volei viajar a Morono viajar a Provincia de Buenos Aires a las 10 de la noche para volver a las 3 y media de la mañana para ver un partido de volei ¿quién lo hace? es el problema o sea, no es la plata no son los sueldos es eso ya ahí tenemos un problema ya de fondo que no tiene visibilidad y no porque la liga sea buena porque en Argentina hay otros deporte que son más importantes ¿por qué? porque le sacaron terreno al volei simple y conciso esa es una de la realidad después, bueno la que ustedes quieran que la World League todavía no sabe todos los años no sabían quién la compraba quién la pasaba siempre a la última se decidía en quién utilizaba los partidos de la selección de volei estamos hablando de un equipo de la Liga entonces no es solamente el problema de la Liga el problema del deporte que perdió perdió margen con otros deportes que Argentina que fueron mejorando fueron vendiendo productos teniendo una creación nueva y tienen un espacio que el volei no tiene estamos absolutamente de acuerdo a partir de ese sinceramiento es donde vos podés empezar a construir yo no tengo yo no creo nada malo que hagan una Liga que jueguen los fines de semana y que hagan un proyecto para el 2024 porque de ahí de los pibes que van a jugar ahí iban a hacer el recambio de Paris 2024 o Los Ángeles 2028 o donde se haga el 2028 entonces ¿qué tiene de malo foguear jugador? ¿qué tiene de malo jugar como chicos nuevos? no hay espectáculo y bueno no pasarán los partidos que no crearon no se puede crearon hay que ver después y cómo sí así que bueno lo vamos a seguir debatiendo cuando te vayamos a ver allá algún partido de la luz Luciano así que las puertas de mi casa son siempre estas cuando abran los aeropuertos primero no el aeropuerto está abierto el problema es que ve si puede volver salir va puede salir hay que ver si puede volver así que bueno Luciano no te robamos más tiempo agradecerte esta charla enriquecedora que tengas una gran temporada que se cumplan todos los objetivos y le dejo la última pregunta a Gustavo te mando un abrazo grande Luciano gracias papá un saludo grande de la pregunta es siempre lo que más admiré en los deportistas de élite sobre todo es su valentía para afrontar las dificultades cada vez buscan dificultades más grandes y en tu caso además es la valentía que siempre mostrás para 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 bancar lo que decís con tu con tu laburo cotidiano porque volver a la selección porque darle una mano a lo nuevo porque porque sostener el nivel y mejorarlo año a año ha hecho crecer mucho la selección entonces ese crecimiento que también pedí del volei es lo que vos le vas dando a la selección desde mi lado como admirador del deporte y como eso un espectador un fanático más que más que periodista o más que cualquier otra cosa es lo que yo te voy a agradecer y la última pregunta es la que hacemos siempre ¿qué no puede faltar en la cocina de Luciano de Chico? la máquina para hacer agua con gas muy bueno muy bueno esa es nueva esa no la ha tenido diciendo mil gracias como dijo Diego que haya que haya buena temporada que se acerquen lo más posible a los objetivos y que los logren de estar al alcance y básicamente que puedas seguir creciendo como jugador algo que te ha pasado casi temporada a temporada bueno muchísimas gracias gracias por la invitación y bueno cuando quieran tienen mi número de teléfono y si quieren hacer llamadas de este tipo que no sea para la cocina pero si no para debatir hablar de volei siempre disponible así que para cuando quieran la puerta sea siempre abierta gracias Lucero que sigan bien ahí